De la mano de nuestros emprendedores, trabajamos todos los días para incentivar e impulsar la economía de las familias de la capital con más y mejores empleos, con salarios bien remunerados y con apoyos para que consoliden su empresa. Bajo la estrategia de Querétaro Exponencial y en alianza con la Canilac, capítulo Querétaro, hoy lanzamos la convocatoria Contigo Pa' Adelante, dirigida a las vivibles de la capital para contribuir a mejorar su capacidad productiva. Queremos impulsar el fortalecimiento de su empresa y estamos aquí para apoyarlos. Buscamos beneficiar a 400 emprendedores y microempresarios del sector de servicios y comercio. Desde quienes tienen una miscelánea, una papelería o una farmacia, hasta quienes tienen una lavandería o una carnicería, estamos invirtiendo 7 millones de pesos para dotar y equipar su negocio. A nuestros comerciantes y microempresarios los queremos apoyar para que accedan a esa herramienta, a ese mobiliario y equipo que les hace falta en su negocio. Sabemos que después de los efectos de la pandemia, esta ayuda será de gran utilidad para quienes siguen luchando por mantener o mejorar su negocio. En el Querétaro que queremos, seguimos haciendo la diferencia, apoyando a nuestros emprendedores y micro negocios para que sigan adelante, para que generen más empleos e impulsen la economía local. Muchísimas gracias. Más información en ladehoy.com.mx